Pico Amarillo, Pico Rosalesa, viene por el no escondido, Pico Amarillo, Pico Rosalesa, viene por el no escondido, Pico Amarillo, Pico Rosalesa, viene por el no escondido, Pico Amarillo, Pico Rosalesa, viene por el no escondido, Pico Amarillo, Pico Rosalesa, viene por el no escondido, Pico Amarillo, Pico Rosalesa, viene por el no escondido, Pico Amarillo, Pico Rosalesa, viene por el no escondido, Pico Amarillo, Pico Rosalesa, viene por el no escondido, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!